Pues buenas tardes a todos, soy Trax, muy bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar del diario de desarrollo de esta semana de Europa 1.3.4. No sé antes mencionar que ya está disponible la actualización gratuita de Imperator Rome 1.2, también llamada Cicero. Y que bueno, como estuvimos viendo en el vídeo de ayer, nos da pues nuevas formas de hacer la guerra. Se han rehecho las tradiciones militares disponibles para cada cultura. Puedes desbloquear esas tradiciones con experiencia militar, cambios a la inteligencia artificial. Más variedad en naciones, únicos patrimonios nuevos para cada cultura. Hay invenciones únicas para muchas naciones, nuevos eventos e interacciones de sabor. Interesante. Un juego político más desafiante. Bueno, se ha rehecho el maná básicamente. Cada forma de gobierno tiene más desafíos y más opciones a la hora de elegir sus leyes. Y mayor profundidad en la gestión de provincias, que dice que bueno, básicamente ahora hay tipos de provincias. Como ya sabéis, hay 17 nuevos edificios para construir. También hay desarrollo de población y todo el tema de la comida. Así que está disponible ya para todos. Si alguien no tiene Imperator Rome, se puede hacer con él de forma más barata con el link de la descripción. En cual caso, si alguien tiene dudas, luego estaremos jugándolo en directo por la plataforma morada. Así que estad atentos del canal. Dicho lo cual, vamos a empezar con el diario de desarrollo de U4 de hoy. Que como digo, es un diario de post lanzamiento del patch 1.29 de Manchu. Y que hay poco que comentar. Básicamente, lo que nos van a decir en este diario de desarrollo es que se están dedicando a solucionar errores y bugs que hay en la versión actual. Así que nada, vamos a ver un poco qué nos dicen, ¿vale? Pero como digo, no esperéis tampoco el gran diario de desarrollo. Dicen eso, que el pasado martes se lanzó el 1.29 y que ha sido muy bonito ver a los jugadores jugar a traer las nuevas añadidas que han metido en el oriente, ¿no? De hecho, a él en particular, a D.R. Jake, dice que le ha gustado mucho ver a muchos jugadores probar a jugar como un nómada de las estepas. Abrazando las formas de las hordas, ¿vale? Dicen que incluso apenas unos días tras el parche se han visto a la luz partidas muy muy chulas, como esta partida de King. Que es bastante visualmente estética, ¿no? Las cosas como son. Un color muy bonito que tiene el país, además, pues que digamos que no ha hecho border gore. Se ha dedicado a conquistar todo zonas, pues, próximas. Bueno, se ha montado aquí una mega china, la verdad, las cosas como son. Y que fácilmente se podría comer, pues, cualquier otro país. Quizá tendría un poco de problemas con la Commonwealth y con los otomanos, como podemos ver por ahí. Pero así, en principio, debe ser sin duda la primera potencia. Si, de hecho, es la primera potencia. Y le queda, pues, como cerca de un siglo por jugar, así que esperemos que lo disfrute, ¿no? Dice que la actualización no ha estado extinta de problemas, ¿vale? Que muchos tuvisteis problemas a la hora de iniciar el juego. Que no se iniciaba, básicamente. Otras personas no estaban bien avisadas de que los mods no funcionaban en la nueva versión. Y tenía que esperar a que los desarrolladores los actualizasen. Etcétera, ¿no? Pero que poco a poco han ido salvando esas cosas, han ido corrigiendo esos errores y poquito más, ¿no? Dice que todavía quedan problemas. Que hay algunos usuarios de Linux que tienen problemas al lanzar el juego. ¿Vale? Y que hay un hilo de problemas conocidos que está por aquí. Así que supongo que estarán trabajando en ello. Bueno, aquí tenemos la lista. Bastante... No es muy extensa las cosas como son. Nos van diciendo incluso lo que van corrigiendo. Así que, bueno, ahí está. Dicen, al final, que por fin, más allá de esas correcciones, el equipo pronto se va a poner a seguir trabajando en la actualización 1.30. ¿Vale? Que volveremos a hablar de ella a partir de la siguiente semana. De hecho, nos avisaba de que... Mira, aquí interesante. Dice que uno de los cambios que llega con la nueva actualización, la de la actualización europea del año que viene, es que la interfaz va a escalar con la resolución de tu pantalla. Algo que no pasa ahora mismo y es un poco horrible. De hecho, ahora mismo el juego es como... Está recomendado para jugar a 1080, pero poquito más, ¿no? En Full HD. Ya el juego, pues, ya se adaptará a como sea tu pantalla. Y como digo, pues, esto es todo por el diario de desarrollo de hoy. Lo que brilla hoy, las cosas como son, es Imperator Rome. ¿Vale? Que vamos a estar jugando... Pues digo yo que en media orilla o así abrir stream. ¿Vale? En Twitch, como digo. Y que... Básicamente, esto termina de ser la última actualización gratuita. Bueno, al menos hasta la Paroxcon. Hasta que anuncien que va a venir después. Porque dudo mucho que sepamos más cosillas hasta ese evento, ¿no? Porque hemos tenido en dos semanas el 1.2 Imperator Rome y el 1.27 del EU4. Y bueno, ha sido un mes bastante bueno en ese sentido para los jugadores. Entonces, ahora eso sí, sabemos que Gerspheron 4 van a revelar cosas interesantes en la próxima expansión. De hecho, se dijo que la característica más importante de esa expansión se iba a revelar en diarios de desarrollo. Nos iban a esperar a la Paroxcon. A la PDXcon. Así que en ese sentido, esa buena noticia que nos llevamos. Así que un poquito más que comentar, chicos. Así está la actualidad de Paradox. Todo el mundo a viciar al Imperator Rome. A ver qué tal. Y bueno, aunque hay gente que dice que se va a esperar incluso al primer DLC. Cosa que entiendo también. Y recordad que para el primer DLC habrá habido dos parches gordos más. El 1.3 y el 1.4. Así que veremos qué tal, ¿no? En fin. Como veáis, chicos. Nos vemos esta tarde en el streaming. Y poco más. Chao, chao.